Estimado cliente, tenemos registrada una interrupción en su sector. La hora estimada de reposición es a las 23.00. Esta es la única respuesta que vecinos de Loncomilla Sur han tenido en cuatro días en los que sus domicilios han permanecido sin energía eléctrica. Desde el sábado, como las 11, creo que fue la primera vez que llamé, porque la luz se cortó como las 9 de la mañana. Y desde el sábado, que dicen que era a las 12.45, después es a las 8 de la tarde, al otro día como las 3 de la mañana, al otro día como las 9 de la mañana. O sea, ni siquiera te contesta una persona, simplemente te contesta una grabadora. Y no solo no contar con un servicio básico por varios días, sino que además la pérdida económica que esto ha significado, algo que no es primera vez que ocurre. Acá tú vives tan lejos que mucha gente, lo digo por la gente, les cuesta salir. Les cuesta salir, porque estamos hablando de tres kilómetros y medio, salir recién lo que es a la carretera de que pertenece a Villa Alegre. Entonces, la gente compra Palmé. Compra sus carnes, sus congelados, todo Palmé. Entonces, mucho se perdió de eso. Y nadie te da una respuesta. O sea, ni siquiera ha venido una camioneta de luz Linares como para supervisar de todos los reclamos que hemos estado haciendo. Loncomilla Sur, en este momento, es el que se ha visto más afectado por este corte, situación que se repite en otros sectores de Villa Alegre. Bueno, todos los años ocurre con la empresa Luz Linares, que yo quiero denunciar nuevamente, porque es una empresa que, primero, no atiende bien a los clientes. Segundo, han aprovechado la pandemia para entregar la luz, digamos, los valores, sin explicar a la gente. Y tiran los volantes en distintos lugares, porque, bueno, como no pueden pasar, entonces se pierden. Entonces, los vecinos que no pueden ir a Linares, no pueden ir a San Javier, tienen ese problema. Pero los cortes han sido, pero, recurrentes durante muchos años. La falta de electricidad tiene para este sector consecuencias adicionales, como la falta de agua potable, lo que ha sido subsanado por la APR con un generador para reponer el servicio. Decirle que, realmente, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con este tema, porque ya no pueden ser, son 50 familias que están afectadas en este momento. Locomía Sur, sector Fundación, y el sector de la Ruta 5, donde está la Junta de Vecinos. Y yo sé que hay otros sectores también que deben estar esperando la luz. Sector donde viven muchas personas mayores, que requieren de la electricidad para conservar sus medicamentos o calificacionarse en estas frías noches. Yo tengo 92 años. Estoy necesitado de la visita de los médicos, del CEPAM, de los hospitales que hay por aquí cerca, pero no puedo recibirlo porque estamos en luz. Viene una hora en que ellos pueden hacerlo también. Y aquí nosotros quedamos esperando. Necesidades mínimas que necesite una persona así como yo, que tengo 92, no están en estos momentos. Y uno sigue esperando, esperando, esperando. Ahora otra noche seguramente. Noches terribles para mí. Pero también está el perjuicio económico de pequeños empresarios que se sienten abandonados por la distribuidora eléctrica. Y aquí tengo una empresita de camiones, de transporte, y los camiones llegan aquí a hacerse sus mantenciones. Entonces esto me ha perjudicado enormemente porque he tenido que recurrir a hacer otras inversiones, a comprar generadores más grandes para que tengan capacidad de soldar, de compresor y todas esas cosas. Entonces esto, oiga, y no es tan solo de ahora. Imagínense, se cortó la luz el sábado y todavía no tenemos ninguna solución. Y el problema es que Luz Linares siempre tiene el mismo problema. La situación de cortes prolongados en el sector y en otros no son nuevos en Villa Alegre, por lo que desde el municipio asumen una postura al lado de los vecinos. Estamos cansados de que siempre sucede lo mismo, porque no se hacen medidas de prevención de parte de la empresa. Por lo tanto, todas las acciones que haya que hacer las vamos a hacer una vez que tengan resuelto el tema de la energía, del abastecimiento de energía a todos los sectores. Hoy día tenemos problemas en Loncomilla, tenemos problemas en Coibungo, en distintos sectores de la comuna. Y lo que creemos es que aquí esto lo tenemos que tomar ya de una forma más seria y más judicial, porque la municipalidad jamás ha tomado acciones judiciales contra estos cortes que han sido muy dañinos para los vecinos. Son personas que hoy están a la deriva, esperando una solución rápida a una situación que es difícil de justificar, pero que la grabación de la contestadora de la compañía señala claramente que sí tienen constancia de ello. Si su sector se encuentra sin luz, marque 2.